De Ropa Ahora Llegó Paola La que detona Me doy la vuelta Me ve la cola Me descontrola Llegó tu tiempo Llegó la jota Jota del momento Amiga, ¿y cómo le haces para tener tantos hombres? Hay dos, tres trucos Dos, tres trucos Alquilora Dos, tres trucos ¡Qué cálmelo! Dos, tres trucos Tres trucos Dos, tres trucos Alquilora Es esa energía Si me gusta, ¿qué? Alquilora Que si sos mujer Si me gusta, ¿qué? Alquilora Dos, tres trucos Y me preparo Que la madame Así fue yo Dos, tres trucos Y me preparo Que la madame Así fue yo Vamos, cocas por mayates Pasamos por trucos Pa' que no quejases Vamos, cocas por mayates Pasamos por trucos Pa' que no quejases Báilalo Súdalo Súdalo Gózalo ¡Qué escándalo! Báilalo Súdalo Gózalo Dos, tres trucos Dos, tres trucos Dos, tres trucos ¡Qué cálmelo! Dos, tres trucos Tres trucos Dos, tres trucos Alquilora Llegó Paola La que detona Me doy la vuelta Me ve en la cola Me descontrola Llegó tu tiempo Llegó la J J del momento Dos, tres trucos Dos, tres trucos Dos, tres trucos ¡Qué cálmelo! Dos, tres trucos Tres trucos Dos, tres trucos Alquilora Paulita Suárez Para que la bailes Que la bailes Dos, tres trucos Dos, tres trucos Nosotros Dos, cuatro trucos Dos, tres trucos Tres trucos Nosotros Gracias.